Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web. Espero que os guste, ¡vamos allá! INTRO Los indígenas sudamericanos se adelantaron a los europeos al colonizar las Islas Malvinas Desde que los exploradores europeos en el siglo XVII divisaran por primera vez las Islas Malvinas, la controversia no ha parado. ¿Quiénes fueron los primeros en poner sus pies sobre el archipiélago sudamericano? Pues ahora, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Maine puede tener la respuesta. Ninguno de ellos. Porque han encontrado pruebas de actividad humana en dichas tierras al menos 300 años antes. Lo que oyes, y es que el equipo encontró pruebas que señalan que los indígenas sudamericanos probablemente viajaron a las Malvinas entre los años 1250 y 1420. Pero no solo eso, porque además, existen fuertes indicios de que los humanos llegaron a aquellas islas ya en la prehistoria. El hallazgo que revela que la momificación se conocía mil años antes de lo que se pensaba. El hallazgo de Qui, una de las momias más antiguas jamás encontradas en el mundo, ha hecho replantear a los egiptólogos cuando se empezaron a llevar a cabo realmente las técnicas de momificación. Y es que, gracias a este descubrimiento, se cree que habría sido antes de lo que hasta ahora estaba establecido. Resulta que Qui era un noble que vivió entre los años 2575 a.C. y 2150 a.C. y antes de enterrar su cuerpo, se preservó su piel con resinas hechas de savia y se le llevaron a cabo unos vendajes que hasta ahora se creía que se originaron mil años después de esa época. Hasta ahora habíamos pensado que la momificación del Imperio Antiguo era relativamente simple, con desecación básica, no siempre exitosa, sin extirpación del cerebro y solo extracción ocasional de los órganos internos. Y si la investigación reconfirma que Qui es una momia del Reino Antiguo, todos los libros sobre la momificación deberán ser revisados. Y esto cambiaría completamente nuestra comprensión de la evolución de la momificación. El hallazgo de 500 centros ceremoniales cambia el origen de las civilizaciones maya y olmeca. Uno de los principales descubrimientos arqueológicos de 2020 se registró en el Estado mexicano de Tabasco y fue el del monumento más grande y antiguo que construyó la civilización maya. Y es que, los investigadores lograron identificar una plataforma elevada de entre 10 y 15 metros que se extendía 1,4 kilómetros de norte a sur y que fue erigida entre los años 1800 a.C. La gigantesca estructura de Aguada Fénix arrojó nuevas y relevantes interpretaciones sobre el estilo de vida de las antiguas sociedades que habitaron Mesoamérica. Pero solo era la punta del iceberg, porque un equipo de investigación internacional ha hallado otros 478 centros ceremoniales en una amplia área del sur del Golfo de México, que incluye la región olmeca y las tierras bajas mayas occidentales. Los abundantes vestigios arquitectónicos, datados entre el 1400 a.C. y el 1000 d.C., han desvelado una arquitectura monumental a una escala inimaginable. Y el descubrimiento de estas estructuras transforma la comprensión de los académicos sobre los orígenes de las civilizaciones mesoamericanas, en particular, sobre la relación entre las culturas olmeca y maya. Estos hallazgos indican que había mucho intercambio de ideas entre las dos áreas y que no fue simplemente la influencia olmeca sobre la civilización maya, ni el simple desarrollo local de ésta. Y con todo ello, los cimientos de la historia de Mesoamérica está cambiando. Hayan en Perú restos de sacrificios humanos de la civilización pre-inca. Un equipo de arqueólogos peruanos ha descubierto 29 restos humanos enterrados hace 1000 años en un templo pre-inca de Huaca Santa Rosa de Pucala, en la región de Lambayeque, a 750 kilómetros al norte de Lima. Entre los enterramientos se encontraron los restos de tres niños y un adolescente en la parte delantera del templo, lo que indica que se trataba de sacrificios humanos de la cultura pre-inca Huari. El resto, 25, pertenecían a la cultura Mochica y se encontraron en tumbas de arcilla y cámaras funerarias en otro templo. Esta civilización se desarrolló desde el 100 al 700 en la costa norte de Perú y esta es la primera vez que se realiza un descubrimiento relacionado con la civilización Huari tan lejos de su área de influencia, y estos hallazgos nos permiten replantear la historia de esta región. Reconstruidos los rostros de tres momias egipcias con ADN de hace 2000 años Un grupo de científicos especializados en genética han reconstruido con mucho detalle los rostros de tres momias del Antiguo Egipto, procedentes de una comunidad a orillas del Nilo. Y ojo, que todo esto se ha realizado a partir de secuencias de ADN de hace más de 2000 años. Los autores del análisis afirman que se trata de la primera vez que se emplean técnicas avanzadas de predicción de los rasgos observables de un individuo, los rasgos fenotípicos, en este caso físicos, con un ADN humano tan antiguo. Los rostros de las momias, que se corresponden a las de tres hombres, se han recreado con una apariencia propia de unos 25 años, con ojos marrones claro, pelo oscuro y sin pecas. Además, el análisis de su ADN también ha permitido predecir que los tres individuos tenían ascendencia judía y raíces de Yemen, Marruecos y Túnez. Los vikingos ya estaban en América hace ahora justo mil años. Un suceso cósmico grabado en árboles milenarios de todo el planeta, ha permitido fechar con exactitud cuándo estaban los vikingos en América. Sí, sí, lo que oyes, los anillos de la madera de varios objetos muestran que los nórdicos se habían asentado en lo que hoy es el norte de Canadá en el 1021, hace justo un milenio. ¿Cómo pueden saberlo? Pues bien, aprovechando una tormenta solar que llegó a la Tierra el año 992, un grupo de científicos se ha apoyado en el hecho de que diversos elementos de la tabla periódica varían su composición atómica mediante radiación a un ritmo conocido. Aquel año los niveles se dispararon y así, mediante la marca de la tormenta solar grabada en objetos de madera, le han permitido fechar un yacimiento nórdico en Canadá con esa enorme precisión. El fuerte romano en Países Bajos, con el que Calígula quiso conquistar Britania El tercer emperador romano, Calígula, era hijo de un importante general germánico, pero carecía de experiencia militar. Y es por ello que necesitaba una gran victoria para mostrar su valía. ¿Y qué mejor que invadir Britania? Una campaña iniciada ya en los tiempos de Julio César. Pues bien, para intentarlo de nuevo, era preciso proteger el límite más al norte del Imperio en Europa, todavía en expansión, de las tribus germánicas. Piensa que hace dos milenios, ese frente cruzaba el territorio de lo que hoy son Países Bajos a lo largo del Ring. Y ahí, cerca de Ámsterdam, se ha descubierto ahora que un fuerte considerado menor tenía capacidad para una legión. Una legión formada hasta por seis mil hombres. Esta legión debió ser establecida por Calígula para facilitar la invasión. Eso sí, él no pudo llevarla a cabo porque murió asesinado en el año 41. Pero su sucesor, Claudio, aprovechó ese baluarte militar y a partir del 43 se hizo con el centro y el sur de la isla de Gran Bretaña. Encuentran en Dinamarca, un gran tesoro de objetos de oro anterior a los vikingos. En la población danesa de Bindelef, a unos ocho kilómetros de Yelín, en el centro de Dinamarca, un lugar que, por cierto, es considerado por los historiadores como la cuna de los reyes vikingos entre los siglos VIII y XII, los arqueólogos del Museo de Berle acaban de hacer público un descubrimiento sensacional. Un total de 22 objetos de oro del siglo VI, por lo tanto, anteriores a la época vikinga. Entre las valiosas piezas destacan unos medallones conocidos como Bracteatos, que son de gran tamaño y que están magníficamente decorados con runas. Además, encontraron también monedas romanas reconvertidas en joyas. Y ojo, que una de ellas se remonta al reinado de Constantino el Grande, que murió en el 337 d.C. Y en vista de la gran cantidad de objetos de oro exhumados, que en total pesan aproximadamente un kilo, los arqueólogos creen que este lugar fue, en la Edad del Hierro del Norte de Europa, un importante centro de poder, descubierta la familia más antigua conocida. El análisis del ADN de 35 personas en una tumba colectiva, revela por primera vez, los vínculos de un gran grupo prehistórico y, además, sugiere la existencia de la poligamia. El monumento funerario desmantelado hace ya 40 años, estaba localizado en los campos de cultivo del pueblo inglés de Hasleton. Se trata de un túmulo de 5.700 años, con los restos de cuatro decenas de seres humanos. Pues bien, un análisis del ADN de aquellos huesos, ha permitido ahora entender quiénes eran aquellas personas, que es una mirada sin precedentes a la vida prehistórica. Y ojo, que el estudio revela que, al menos 27 de los 35 individuos analizados en la tumba colectiva, eran parientes directos. En palabras del genetista Íñigo Olalde, coautor del trabajo, es la familia más antigua jamás recuperada, además de la más grande descrita en la prehistoria. Y es que los investigadores dibujan un árbol genealógico, con un hombre, cuatro mujeres y la descendencia que tuvieron los cinco, hasta llegar a sus tataranietos. Aparece una cabeza cortada de hace 2.300 años, en el yacimiento de Olerdola. Pues sí, acaba de aparecer en una excavación, una cabeza que pertenecía a una persona, que tenía entre 18 y 25 años, y vivió hace alrededor de 2.300 años, en el siglo III a.C. Su cráneo fue colgado de una fachada, en la Ciudadela Ibera de Olerdola, en el Alpenedés, en Cataluña, y se hizo a modo de trofeo. No es la primera cabeza cortada y clavada, que aparece en un yacimiento catalán, pero sí la que se encuentra más al sur. Lo cual abre grandes interrogantes entre los arqueólogos, ya que el cráneo, aparte de su vistosidad, tiene el interés arqueológico de que es el primero que aparece en un poblado de la tribu de los cosetanos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que un buen like al vídeo, compártelo y suscríbete si aún no lo estás y dale a la campanita para recibir notificaciones. Y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, ya que allí encontrarás muchas más noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.